Nosotros ya estamos pasados de fecha, creo que en dos días vence el plazo para registrar el tema del Instituto Electoral y hasta hoy no tenemos ni convocatoria en el PAN, imagínate, pareciera que están escondiendo la convocatoria para que la saquen cuarto para la hora, todo el que se registre ni tiempo de hacer pre-campaña ni nada, eso te deja en una desventaja terrible y pareciera que algo quiere la dirigencia y no es ganar. Hoy que está pasando que nos tiene asustados a todos los panistas que estamos en el círculo político, darnos cuenta que estamos jugando solos pero que nos quieren poner caras del PRI, entonces es una incongruencia, no puede ser posible que estemos queriendo jugar solos y al final seamos representados por el PRI, entonces es un chiste. Esperando convocatorias ahorita en el PAN, venimos muy atrasados, nuestra dirigencia muy lenta, creo que el tema de las convocatorias con nosotros nos tiene asustado a todos, ayer vi la declaración de Juan Portela, una declaración muy acertada, un panista que está preocupado y que al final del día se está viendo de alguna manera desplazado y lastimado, él públicamente había manifestado que le interesa un distrito y hoy por lo que entiendo lo tratan de segregar para poner un PRI y se me hace un insulto, escucho hoy, creo que a Agustín Quirarte hoy le hablan por la presidenta para decirle que va a mandar una PRI a Escárcega, creo que eso insulta el intelecto del panismo, hablas de querer recuperar las cerdas del PAN y al final tratas de despedazar. Pues mira, yo te lo voy a poner como es, no es a pesar de que al final del día fuimos en alianza, al contrario, nosotros creíamos que una alianza en este momento en Campeche podía darnos resultados, ya que lo que no se entendió en el primer ejercicio ahorita podíamos remontarlo, porque hay un comparativo y una forma de ver las cosas el antes y el después. Sale nuestra dirigencia y dice que no queremos alianza con el PRI, que lo consultó con las bases cuando eso no pasó y dice que vamos a recuperar la esencia panista saliendo a buscar al ciudadano y al panista lejos del PRI y empiezas a traerte a todas las figuras del PRI para que sean tus candidatos en el PAN. Eso es un insulto al intelecto de cualquier panista. Se te está haciendo el trabajo social. Bueno, en el caso de Chalona va a ser una particularidad porque yo sí me quiero registrar, yo no sé si Jorge tenga el trabajo y el mérito, ha sido un candidato perdedor, en ninguna elección lo he visto ganando, ni tampoco salvo la vez que Alito lo patrocinó la Diputación Federal, él no ha estado en boleta en procesos donde se pueda medir. Ya saben, en el PAN para qué competiría Chalona. Pues no lo sé, yo espero que cuando se aperturen las convocatorias por ahí nos veamos todos los panistas y espero ver muchas caras panistas en la boleta. Bueno, en el caso de Chalona va a ser una particularidad porque yo sí me quiero registrar, yo no sé si Jorge tenga el trabajo y el mérito, ha sido un candidato perdedor, en ninguna elección lo he visto ganando, ni tampoco salvo la vez que Alito lo patrocinó la Diputación Federal, él no ha estado en boleta en procesos donde se pueda medir. Ya saben, en el PAN para qué competiría Chalona. Pues no lo sé, yo espero que cuando se aperturen las convocatorias por ahí nos veamos todos los panistas y espero ver muchas caras panistas en la boleta. No hay rompimiento con nadie porque creo que en el PAN somos demócratas, a diferencia de otros partidos en el PAN nunca nos hemos regido por lo que pueda decir una dirigencia o dos dirigencias o un grupo, siempre hemos sido demócratas, nuestra cultura es centrar procesos internos que a veces terminan hasta en agresiones físicas muchas veces, pero porque es el apasionamiento del panismo, el panismo se apasiona.